La organización Amarillo y Negro DJ El Chicles Solo te pido un momento Un minuto nada más Tal vez todo sea cierto Y te voy a concentrar Quiero que tú no digas No dejes escuchar Si ya estás comprometida Tú no debes despegar Comprometida estás Y no Y no es correcto que estés Que estés con otro y le entregues Tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido Que estés con otro y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor correspondido Quiero que tú me lo digas No dejes escuchar Si ya estás comprometida Tú no debes despegar Tú no debes despegar Comprometida está Y no Y no Y no es correcto que estés Que estés con otro y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido Que estés con otro y le entregues tu cariño Y tú ya tienes un amor correspondido Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Y no Y no Y no Y no Y no es correcto que estés Que estés con otro y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor correspondido Si tú ya tienes un amor comprometido Que estés con otro y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor correspondido Que estés con otro y le entregues tu cariño Y tú ya tienes Tu amor con tu